Frankie James Nacido el 14 de marzo del 2015, siendo hijo de Jesse James Jr. en la yegua Fabulous Forum, por Rare Forum. Su récord oficial fue de tres victorias, un segundo y un tercero con ganancias por $105,515. Fue participante en las eliminatorias al New Mexican Spring Futurity, ganador de su hit eliminatorio al Moontime Top Futurity donde fue finalista, ganador de su hit eliminatoria al SEA Derby accediendo a la final donde llega segundo, campeón del Jimmy Drake Stakes. El último SAR en México tiene dos carreras, donde lleva una victoria derrotando al rico de cuadra Quinocuca. Estará presente en el Maturity Jesús Ríos Ayala.